Hola, pueblo dominicano. Hola, sector salud del país. Espero que nuestro mensaje pueda escucharse a través de nuestra mascarilla. El gobierno dominicano ha suspendido la llamada fase 3 sin dar explicación epidemiológica aceptable o creíble. De hecho, a la fase 3 se le llama fase epidemiológica. Y esto, sin dudas, tiene propósito porque en la medida que suspendemos una fase, el pueblo entiende que algo está ocurriendo y que, sin dudas, lo va a intimidar. Sin embargo, pueblo dominicano, en estos momentos, no existe ninguna razón de poder para estar con ese temor en cuanto a la suspensión de la fase 3. ¿Por qué? Bueno, todos sabíamos que el inicio de la fase desescalonada iba a traer un incremento de casos. Y eso lo vemos en todos los países cuando se inicia la fase 1. de manera que no entendemos las razones por las cuales se ha suspendido si tenemos camas en los hospitables disponibles para esta fase. Lo que el gobierno debería de hacer es tener mascarillas numerosas para toda la población dominicana de forma masiva y gratuita. Lo que el gobierno debe de hacer es la detección de los casos y el aislamiento correcto. Lo que el gobierno debería de hacer es dar orientaciones efectivas para el distanciamiento físico y social y para el lavado de las manos con jabón y el uso de alcohol. El 5 de julio habrán elecciones en República Dominicana. Con tu mascarilla irás a votar para producir el cambio anhelado, necesario y esperado por el pueblo dominicano. Pueblo, el 5 de julio debes de asistir a tu compromiso para el cambio. Les habló el doctor Pedro Zinc, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano y subcoordinador nacional de salud del proyecto Luis Abinader, presidente. Muchas gracias.